Hoy hicimos un road trip por el sur de Irlanda y lo primero que hicimos fue parar en una gasolinera a recargar provisiones, compramos algunas cositas de pastelería, chequeamos que la ruta que estábamos haciendo estaba correcta y luego iniciamos nuestro trayecto a Waterford, nuestra primera parada una vez que estábamos llegando ya se podía ver el faro de lejos, es uno de los faros más antiguos del mundo y una vez que llegamos allí lo que hicimos fue, fue ir a tomarnos un cafecito para calentarnos ya hasta acá habíamos recorrido como dos horas más o menos, pero miren esta belleza estaba también lloviendo así que bueno, queríamos algo calientito así que estuvimos aquí un rato también compramos recuerditos por supuesto, un pin para almorrar y seguimos nuestro trayecto por el lado del faro está esta costa espectacular, la verdad es que se ve bellísima, en verano debe ser súper más linda pero bueno ya el día estaba lluvioso y aún así lo pudimos disfrutar luego de esto iniciamos el trayecto a nuestra segunda parada, COF para eso tuvimos que tomar este ferry que nos llevó de un lado de la costa a la otra porque si no teníamos que hacer un recorrido muy largo el costo este ferry fue de 10 euros por el auto y luego ya que estábamos del otro lado pudimos iniciar nuestro camino a COF miren aquí ya vamos entrando y ya se empiezan a ver las casitas de colores ya por acá el clima había mejorado bastante, no estaba lloviendo y ya se podía ver un poquito más el sol acá estamos llegando a la popular iglesia de COF que es una belleza, la catedral acá están las casitas de colores así que bueno, estuvimos un rato por allí COF es un lugar muy turístico porque fue en donde hizo la última parada del Titanic antes de naufragar salieron de acá 123 personas y solamente llegaron 44 a Nueva York luego de eso tomamos nuestro camino hacia Cork que es el nombre de la ciudad principal de acá del sur de Irlanda y una vez que llegamos pues bueno aquí pueden ver lo linda que es estuvimos caminando por allí, nos comimos un heladito y luego de eso ya tomamos nuestro camino de regreso a casita que ya nos agarró la noche salimos como a las 7 de la noche de Cork y llegamos a Dublín a las 10 que son 3 horas de camino así que bueno, espero que hayan disfrutado este recorrido conmigo